Música Música ¡Venga! 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 ¡Pum! ¡Dispara a la portería! ¡Directo a gol, señoras y señores! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Miren nomás! ¡La vila era mía! ¡Vámonos! Pero bueno, estos ruidos no saben volar. ¡Golazo! 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 ¡Aquí para afuera! ¡No mames! ¡Golazo! 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 ¡Ahí la tienes! ¿Cómo? ¡Ay, no mames, palo! ¡Poder para andar en la linda! ¡Ay, pinche master! ¡Me la quitaste otra vez! Yo estoy abajo. Pues pinche master, cuando debe de ir. Ve nomás que pinche centrazo. ¡Va para adentro el poder! ¡Hijo de su puta madre! Está carpeando. Está carpeando. Sí, pero no lo dejen empatear en el último momento y valió verga. ¡Va, hijo de puta! ¡Ah, huevo! ¡Pinche culazo! Ve nomás. Te veo lo de su madre, creo. Sí, mira. ¡Va adentro, jota! ¡Ches, jotas, putas! ¡Va! 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 ¡Centro! ¡Otro pinche centro! ¡Hijo de su chingarada! ¡Oh, ya no pudo pegar! ¡Buena, buena victoria! ¡Ganamos! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!